Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Últimas Preguntas. Hoy está con nosotros, paso a presentarles inmediatamente, Nieves González Rico, que es directora del Instituto Desarrollo y Persona. Porque vamos a hablar de eso, del desarrollo integral de la persona en facetas tan importantes, tan bellas como pueden ser el amor y la sexualidad y la afectividad, todas ellas unidas. Nieves González Rico, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Hemos dicho que eres directora académica del Instituto Desarrollo y Persona. Por el marcar un poquito el tema, cuéntanos qué es este instituto. Pues mira, este instituto está ubicado dentro de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid. Es verdad que comenzó nuestro trabajo como Fundación Desarrollo y Persona, pues hace 20 años en Valladolid. Ni más ni menos. Fíjate, yo sigo residiendo allí en Valladolid. Pero empezó a crecer, o sea, empezó como algo nacido de la vocación familiar, ¿sabes? Como de llegar a otros, de acompañar a otros matrimonios jóvenes, amigos, docentes, pues sobre este gran valor que es que el ser humano pueda conocerse, pueda quererse, pueda darse valor, pueda relacionarse con los demás de una forma verdadera, profunda, ¿no? Y, bueno, se nos fueron vinculando amigos, la labor fue creciendo, se empezó a generar una actividad grande y tuvimos un encuentro con la universidad que ha abrazado, no está la labor dándola, pues el resalte, el apoyo que significa detrás una universidad, ¿no? Entonces es un instituto que tiene como un ámbito educativo con el programa Aprendamos a Amar. Este año hemos llegado a 20.000 personas, o sea, que verdaderamente das gracias, ¿no?, de ver la tarea. Y luego un ámbito asistencial, tenemos un centro de atención familiar, es un centro clínico, también dentro de la propia universidad, cuando las personas o las familias, porque al final familia somos todos, o eres hijo, o eres hermano, o eres madre, ¿no?, encuentran un área donde enfrentan una situación que les supera, ¿no?, de sufrimiento, o de dificultad personal, pues se les ofrece también una posibilidad de acompañarles desde el ámbito clínico, para que tengan recursos, puedan superar, ¿no?, las crisis nos hacen crecer, aunque nos cueste, porque nos duelen los huesos. Y por eso también entiendo que es este, iba a decir, este proyecto, bueno, esta realidad a la que ha llegado ya más de 20.000 personas, ahora nos cuentas a través de qué circuitos, ¿no?, de qué caminos, esta realidad que se llama Aprendamos a Amar. La más reciente tiene que ver con la educación afectivo-sexual para niños de 5 a 10 años, pero sí que abarcáis todas las etapas, ¿no? Sí, fíjate, comenzamos con 11-14, luego subimos 15-18 en las publicaciones, teníamos que haber empezado por esta, 5. Bueno, el orden al final, ¿verdad? Sí, pero fíjate, a veces los padres, equivocadamente, les entra como la urgencia cuando los hijos afrontan la pubertad y la adolescencia, ¿no? Entonces, cuando dicen, pero ¿y ahora nuestros niños? Y, bueno, quizá por eso, porque teníamos como más experiencia en un aula en esas edades y, sobre todo, por el reclamo de la urgencia, comenzamos como a elaborar materiales didácticos para lo que nosotros llamamos formadores, que son los padres, en primer lugar, porque, a ver, somos los que les conocemos por su nombre, sabemos quiénes, en clase tienes 20, tienes 30, cada uno de su padre y su madre, ¿no? En casa, pues, bueno, fíjate si no vamos a saber, ¿no?, sus fortalezas y sus limitaciones, ¿no? Pero la base, claro, de lo que vas a acompañar al llegar a la adolescencia se ha ido gestando en la primera infancia. Antes, ¿verdad? Se ha ido gestando antes, ¿no? Ese diálogo, por ejemplo, esa naturalidad a la hora de ponernos delante de ellos, ese poderles dar una explicación, una hipótesis ante la realidad, ante tanta información que están recibiendo desde que son pequeñísimos, ¿no?, tantas propuestas. Antes, muchas veces, incluso de lo que nos podemos imaginar. Bueno, seguro, que, bueno, yo, mira, cuando entraba en clase, ¿no?, nosotros siempre recogemos antes de entrar en una clase las preguntas de los niños, en un cuestionario anónimo, ¿no? Entonces, tú corriges las preguntas antes de verles las caras. Cuando yo entraba en clase y decía, estas son las preguntas y esas son las caras, estas preguntas son de estos niños, ¿no? Aquí hay algo como que no me encanta. Y, claro, yo pensaba, mis niños, hombre, ya son mayores, voy a ser abuela. Mis niños tendrán las mismas preguntas, ¿no?, porque tú miras a los tuyos y también dices, ¿dónde están los nuestros, no? Claro. Pero aprendes que el hecho de que no pregunten no significa que no se estén preguntando. Claro. Y entonces ahí es donde hay que aprender a salir al paso, ¿no? Lo que pasa es que suelen ser cuestiones, bueno, tú de haberse encontrado con familias y casi tantas formas de abordar este tema como familias existen, poco más o menos, pero sí que pueden darse situaciones tan extremas como ponernos nerviosos ante una pregunta relacionada con estos temas relativos a la sexualidad, no digo ya la afectividad, me quedo solamente con el concepto de sexualidad ahora, ponernos nerviosos, no sabemos, incluso tratar de eludir la respuesta a un exceso de información o adelantada en el tiempo o somos coleguitas y esto vamos a la vez, ¿no? O sea, dentro de ese abanico hay muchísimas reacciones por parte de las familias, de los padres, ¿no? Sí, y muchísimas reacciones son prácticamente lo que llamaríamos casi automáticas, salimos del paso automáticamente. No son, no brotan de haberte puesto a mirar, porque todo se aprende, es decir, en todo nos formamos, ¿no? Cuando tenemos la oportunidad a lo mejor de reflexionar sobre estas cosas, ¿no? Los hijos siempre te van a sorprender y por tanto tú vas a hacer lo que puedas en el momento que suceda, ¿vale? Pero no es igual cuando has tenido espacios donde poder entrar en los temas de sexualidad, poder haber, o sea, personalmente, porque claro, nosotros les damos aquello que somos, por eso como dices, cada familia, cada padre y cada madre es único y irrepetible y la relación que establece con sus hijos también, ¿no? Pero mira, nosotros los cursos que hacemos, vemos el curso base de monitores, que es para educadores, se nos llenan muchas veces de padres y de madres, o sea, que lo buscan para sus propios hijos, ¿no? Y lo primero que sorprende es el bien que es para ellos personalmente, o sea, tú vas buscando recursos para acompañar a tus hijos y te das cuenta que todo nace de ti, que si tienes una relación, todo nace también de esta relación, porque claro, entonces que el primer camino es personal, y luego a partir de ahí, hombre, también aprendes muchísimas cosas básicas, de saber recoger la pregunta, de saber reformular para entender bien qué te está preguntando verdaderamente el niño, de saber aportarle algo positivo, aunque te parezca, que dices, pero esto de dónde sale, que de entrada, ¿sabes? no sea una censura, sino que aparezca una positividad. Eso es importante. Esto es importantísimo, porque si no, si aparece una censura inicial, a veces fruto de nuestra biografía personal, yo creo que no, ¿sabes? no estamos acostumbrados, lo perciben, ¿sabes? mira, yo de esto a mamá o a papá no le puedo preguntar, se ha asustado, ha pensado, ¿sabes? que estoy viviendo yo qué sé qué, cuando a lo mejor lo ha escuchado en un patio, en un transporte escolar, es decir, puede venir de muchos lugares, ¿no? Pero esto ya te digo, hace falta espacios de contemplar los temas, ¿no? Y contemplarles es de la belleza. A ver, eso me encanta, porque a veces no unimos estos términos, No unimos y es esencial, o sea, a mí me da como tristeza cuando dicen, pero hay que hablar con los niños tan pequeños, de estas cosas, como que fuese que tú vas a quitar la inocencia a los niños, decíamos el señor Munilla en la presentación que tuvimos aquí en Madrid, de la edición de infancia, decía, no, hay que custodiar, y es verdad, hay que custodiar la inocencia, no, no el chuparnos el dedo, que no es lo mismo, no es lo mismo chuparse el dedo, que la inocencia en el sentido bello de la palabra, que es mirar eso con confianza a la realidad, no recelar de ellos, ¿no? Pero educar la sexualidad, la sexualidad no es un riesgo, ni es un peligro, hay conductas de riesgo, y por tanto, hay consecuencias negativas para la persona, tanto de salud, como vitales, por relacionarse inadecuadamente con esta dimensión suya, pero la sexualidad es un regalo, es que la vida la hemos recibido a través del cuerpo, y el cuerpo nos permite amar, eso es la sexualidad, es una dimensión personal, entonces, que los niños aprendan que la vida es un regalo, que el cuerpo es un tesoro, que su cuerpo es un tesoro, que los tesoros les protegemos, ¿entiendes? O sea, no se trata de ser mojigatos, pero los tesoros les protegemos, por tanto, solamente que aprendan a custodiar algo valioso, que es la intimidad, no solo corporal, de pensamientos, de sentimientos, ¿no? el hecho de que hay una llamada, o sea, en su cuerpo, su cuerpo les habla de posibilidades, está bien, está bien hecho, está bien hecho, pero tienen que aprender a conocer, preguntas que te hacen de todo tipo, que los padres mueren en la risa, encontraréis de todo, claro, pero vamos a ver, es que si yo no tengo esto, ¿será que me va a salir? ¿O que al otro se le va a caer? O sea, ¿no? Son hipótesis ante una realidad diversa, y dices, ¿no? Que tú puedas como ponerte, ¿de dónde han venido el niño? ¿Por dónde sale? ¿Cómo entra? O sea, todo esto es una oportunidad preciosa, para transmitir algo hermoso, y es que somos capaces de amar a través de nuestro cuerpo, y que además el cuerpo nos regala la posibilidad de vivir, que es verdaderamente estar hoy grabando el programa, es un regalazo, estamos vivas las dos y sanas, y la posibilidad también de hacer vivir a otros, la posibilidad de hacer vivir a otros, no solo biológicamente, que también la maternidad, la paternidad aparece como horizonte, pero el cuerpo simbólicamente es muchísimo más profundo, porque la fecundidad es mucho más que algo biológico solo, ¿no? Nives, ¿qué encontramos que van a encontrar los piscos? Los profesores, los padres, las familias, cualquier persona que tenga una influencia en los más pequeños, y tenga que abordar, y quiera abordar con ellos estos temas, ¿qué vamos a encontrar en este proyecto? Que como ya hemos visto, es para todas las edades, adaptado a todas las edades. ¿Cómo se ha estructurado? ¿Cómo lo habéis planteado? Pues mira, las publicaciones están dentro de la editorial CEPE, entonces todas, en función de las edades, tienen unas unidades didácticas, donde están como los contenidos, que yo interiorizo, y te deseo poner a ti delante, pero el gran valor de Aprendamos a Amar es que esas unidades didácticas están trasladadas a actividades, es decir, cada edad tiene sus actividades, por ejemplo, la vida es un regalo, mi cuerpo es un tesoro, somos niños y niñas, quiero que me quieran, la familia, la amistad, voy a ser un héroe, porque el héroe es el que ama, tiene actividades con fichas para ir trabajando en función del curso en el que estás, incluso una programación hecha, de forma que si yo estoy con seis años, pues tengo una propuesta de actividades para trabajar, y luego con los mayores, pues tenemos incluso recursos de un CD donde tienes ya los montajes, o sea, está pensado para que otros que no sean profesionales como nosotros, de hacer efectivo sexual, apoyados en los materiales, puedan realizarlo, hay actividades antropológicas, es decir, que se pueden dar en cualquier ámbito, hay actividades pastorales, que hacen un anuncio explícito de la antropología cristiana, es decir, porque nosotros sabemos que podemos amar porque somos amados, somos amados desde que alguien nos pensó, entonces también es una forma de nueva evangelización, hay actividades propiamente pastorales, y el proyecto además ofrece formación para estos educadores, es decir, hay cursos de profesorado, claustros enteros que se forman, hay formación para sacerdotes y catequistas, hay formación para padres y madres de familia, que hacen a veces los cursos con sus niños, San Sebastián, qué bonito este año, pues mire, hemos hecho un curso de 30 horas, donde acudían los padres, y simultáneamente 30 horas, hacían Aprendamos a Amar Chiqui, y entonces los monitores, hacían el lado del amor con los niños, es decir, tenían actividades adaptadas, luego se comía allí juntos, y nos decían los padres que los hijos decían, ¿cuándo vais al curso? Eso implica que nosotros también, imagínate, lo que eso te facilita cuando tú llegas a tu casa, que a su vez ellos han estado escuchando sobre esto que tú también has estado escuchando, las oportunidades de conversación, de encuentro, y luego en los colegios también es precioso, porque claro, ¿cuántos años les dejamos en el cole? Si es que yo que estoy en la universidad, dices ya, o sea, todas las bases nos las han hecho los centros educativos, entonces también dices, madre mía, estás ahí, primero tantas congregaciones, tantas realidades diversas, ves como la riqueza del mundo educativo, cada uno desde su carisma, pero todos, cuánto esfuerzo, porque claro, habilitan horas, hacen fotocopias, invierten económicamente, para que estos centros que están implantando estos proyectos, esos hijos que los padres se encomiendan, puedan recibir esto de más. Claro. Y todos estos centros, estas familias, que ahora pueden estar viendo el programa, pueden estar escuchando todo esto que estamos contando, ¿cómo pueden acercarse a vosotros al instituto? ¿Vosotros os movéis por toda la geografía española? ¿Tenéis delegaciones? ¿Cómo es esto? Tenemos profesores en toda la geografía española, es decir, que nuestros 20.000 personas, no han sido solo en Madrid, tenemos profesores, hay equipo, hay en Barcelona, hay en Cantabria, en diversas ciudades de Castilla y León, en Valencia, tenemos un centro acreditado, aprendamos a amar el México, y de hecho hemos impartido en varios países, Paraguay, en Perú, en Costa Rica, o sea, en muchos países, entonces las personas interesadas, pues pueden buscarnos a través de nuestra web, desarrollo y persona, las redes sociales, estamos en nuestro correo electrónico, es secretaría de ip, arroba ufv.es, pero vamos, si ponen instituto de desarrollo y persona, seguro, que llegan hasta nosotros. Toda la información, y en estos encuentros con las familias, con los adolescentes, con los niños, ahora que estáis ampliando el rango de edad, os encontraréis de todo, ¿no? Es precioso, mira, cuando cierra el curso, o sea, cuántas anécdotas, ¿no? Es que algunos te los llevarías a tu casa, de verdad, porque es que me dice uno, uno, profe, tengo un problema, problema, es que en clase hay dos chicas iguales, y a mí solo me gusta una, y dices, claro, si es verdad que hay unas gemelas univitelinas en la clase, tú, tú llegas a una clase, te fijas en esto, ¿sabes? Claro. El chaval, no se explicaba, cómo puede ser, si físicamente eran idénticas, que estaba coladito, solo por una, fíjate, o sea, esto de que al final nos atrae la persona, Claro, claro. Y de si hasta sus padres, o el que te viene llorando porque empezaba a salir con alguien y le han dejado porque besa mal, que dices, fijaos, pues si quieres un máster en besos, es verdad que igual no eras, ¿sabes? La persona. Pero, pero qué bonito, ¿no? De decirle, pero mira, qué suerte, o sea, si verdaderamente hubiese depositado en ti la mirada, qué suerte aprender a besar contigo, y tú, claro. Pero fíjate, esto que dices, tú lo lees desde la mirada adulta de decir, ¿no? No pasa nada. Pero, claro, para, para el que enfrenta, el que enfrenta esta situación, le supone, porque estaba coladito, ¿no? Pobre. Tantas chicas que yo veo, digo, pero bueno, ¿dónde vamos? ¿no? Que si no cedes a ciertas cosas, te dejo. Ciertas cosas que dices, bueno, o sea, es que esto están naciendo del mundo la pornografía, no sabes lo que influye. ¿Y eso se nota, o sea, ¿verdad? Pero muchísimo, pero muchísimo. Así que dices, no, mi hijo no, imposible, ahí no se ha acercado, no ha tenido ese contacto. Bueno, la edad de contacto son los 11 años, en España. Eso es tremendo, 11 años. 11 años. Entonces, claro, quiero decirte, te da una imagen distorsionada, manipulada, utilitarista, reducida, de la persona y de la sexualidad, pero luego esto se refleja cuando empiezan a salir en demandas, ¿sabes? Y además, que es que como otras lo están haciendo, dices, bueno, bonita, vamos a ver, ¿tú qué deseas, no? ¿qué es lo que se remueve dentro de ti para que me plantees esta cuestión? ¿Qué quieres vivir? ¿Qué pasa si alguien te deja? O sea, porque al final dices, ¿no? también se nota mucho, lo estáis detectando, bueno, pues esa necesidad de ser amados que todos tenemos, pero cuando la necesidad es patológica, podemos llegar a unas situaciones complicadas, claro. Bueno, yo, mira, creo que falta mucha ternura en las relaciones de nuestro día a día. Ya. Entonces, ves muchos niños y mucho adolescente con falta profunda de ternura, y entonces lo que hablamos en relaciones S.O.S., ¿no? ¿Relaciones S.O.S.? S.O.S., donde mi antes decía una hablando del sexo amigo, ¿no? Mira, por lo menos parece verdad, pero claro, dices que es la amistad, hay que ver qué es la amistad, ¿no? Y hay que ver qué es el sexo, y hay que ver si casamos las cosas, ¿no? Pero por eso, qué importante es trabajar, o sea, no trabajar lejos de las familias, sino junto a las familias, porque al final, al final dices, todo nace del afecto, se va a reflejar en decisiones y en acciones corporales, sexuales, pero aquí quien mueve, quien mueve, es el corazón, que tiene que integrar los afectos, que tiene que iluminar con la inteligencia, que tiene que ayudar desde la voluntad, y si vas viendo, se modifica, el deseo siempre es el mismo, pero social y culturalmente, claro, por todo lo que les rodea, y luego el acceso tan sencillo, ¿sabes? a través de sus móviles, hay cosas que ya desde muy pequeños, tienen un acceso permanente, si esto que no es un problema, pero que como todo recurso, tiene que ser educado, y luego hay edades que evidentemente, tienen que enseñar a manejar, y tienen los padres que ejercer un orden y un control, como en todo. Claro, claro, pues es fundamental, yo creo que se aborden, que se hable con naturalidad de estos temas, con naturalidad, pero con formación, ¿verdad? Porque una cosa es la naturalidad, pero otra cosa es decir, bueno, vamos a hablar con naturalidad, pero sabiendo que estamos diciendo, y que estamos viviendo, sobre todo, como tú antes decías, y para eso tenemos, pues por ejemplo, este proyecto, Aprendamos a Amar, directora de este proyecto, Nieves González Rico, directora académica del Instituto de Desarrollo y Persona, que hoy ha estado con nosotros, y que de verdad, Nieves, te agradecemos enormemente, el que nos hayas acercado a estas cuestiones, tan del día a día, al final, tan del día a día, ¿no? Tan del día a día, muchísimas gracias al programa, por esta posibilidad que nos brindáis. Y nosotros nos quedamos ahora, con otras cuestiones, también interesantes.